Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Me la matas a todas y estás con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada, cuando llamo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llora lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate Tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada, cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Cansado de siempre Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yo no puedo esperar Yeah, esta noche por el video Pendiente que te voy a apoyar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, ra, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéctame siempre Ra, ra, al Albert, Tiny, DJ, ay, hacemos las cosas en viceversa. La nena es perversa, hey. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te vas. Súbete. Súbete. No te vay. No te vay. Súbete. Súbete. Pate, acá. Súbete. Si te sube como Juan, me sube la minirrubina. Sácalo de la ciba, mono, rula y vecina Que nos vamos pa' Jamaica, pon a rotar la machina Que la calle ya está en falla, prendiño con gasolini Dale, préndela, préndela y préndela No te mames la hojita, dale, pásala Y dale, préndela, préndela y préndela Que salmeja es de agua dulce, no de agua salada Ay, esta prendida en fuego Ya vengan los bomberos Que una manga no da No da, no da, no da, no Y ella creía que era huevo Y yo con la nota ciego Me la quería robar Robala, robala Tú, 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 tú Vete y no te bajes Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes Yo lo dije, ella me busca pa' que la majes Yo te voy a dar duro, pero después que encajes El mejor haciéndolo de mo Cuando ella lo mueve, manito monte un show ¿Y quién es que te gusta? El alfa ¿Y quién es que te mata? El alfa Yo soy su gato, ella es mi gata Nadie se coro contigo, tú no gata Yo soy su gato, ella es mi gata Préndeme la bocina Que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina Que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me trepa encima Su fuerte No te vay No te vay No te vay Su fuerte Ya, ya, ya Su fuerte Ya, ya, ya Su fuerte Súbete, 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 súbete. Súbete, 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 súbete. Súbete, súbete. Hace culo a mí me daña, yeah. Está buena como zo de saldaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como maraña. Te puedo hacer más trucos que mi mobo hombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la lijo cuando se baña. Yo me la niegue, esto me extraña. Yo si te quito la mala marca, yeah. Baby, tú eres mío, baby, tú eres mío, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Yo como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Lirico en la casa. Lirico en la casa. Mira. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el razón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di que después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tení una amiga y pa' completarle ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté. No se conformo con lo que yo le hice y tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Ah, ah, ah. Hacemos unos líos. Ah, ah. Me he visto en el mío. Ah, ah. Me he visto en el mío. Me he visto en la vecina, vecino malo mío. Yo, yo. No te vayas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oye, este es el remix que va a sonar por una eternidad. Remix. Lirico en la casa. From Miami. Alive for hell. El guanam bebé. Fargo. El alfa. Parruco. Y lirico en la casa. ¿Viste? Bó, 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 bó. Tala la record. Gastón. Charotauel. Carbone, Farber, Music. Tawel. Charotauels. ¡Suscríbete! 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 ¡Nun papa, me prueba a ver qué cuerpo? ¡Se te va cayer la orden de cateo! ¡La mano contra la paca! ¡Para darle pa' al piso no pide permiso! ¡Si estás soltera, sin compromiso! ¡Tapa la rumba y hace dinero! Y yo qué soy un bandolero No me gusta como tú, la que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Dijo lo que quieres joder... Vacilar... Solita pa' romperle el cuello Lo que quieres joder... Vacilar... Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la tela Ella no te asuste Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violeta El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en Ditt otra vez Tapicha'o todas las llamadas y todos los text Tú no entiende Que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tis que el ex Ehh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hotel party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le rinde, cuento Capitón canal, bacata Ownight D-Y, Chris, Gaby music Dímelo Nino D-Y Dímelo Nina Dímelo Na Dímelo Na Estamos claro de quién es el mejor de todos los tiempos Eldrase長 Faloso como Kanye, lo, 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 na Tú tú malos en sí Y es, es pa' ti, tú sabes quién I'll be on the drums I'll be on the drums Bless you Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ese culo desde lejos yo lo veo Desde tu entras se te guste, baby, lo leo Tu fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Ese culito que yo te lo bendiga En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby OB on the drum Sin quiles mames Lenita Bares, baby J.K. Le Mans Dímelo bless OB on the drum OB on the drum Bienvenido Bendito Holla Sin quiles Lenita Bares Jara Desde el barrio Antioquia De poder romper gallo, pues King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Yo la saco a bailar Yo la saco a bailar Aunque sea mayor Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Mujeriego Yo la saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro Sock Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime Sock De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba Sock De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music